El Profesor Lucio Castro 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 Tu lo has dicho, la negociación colectiva significa Y la constitución lo prevé en su artículo 28 Es un mecanismo para evitar conflictos entre el empleado y el empleador Entonces hemos llegado a una negociación colectiva Hemos firmado un convenio colectivo que según la misma constitución Dice que tiene fuerza de ley y es de carácter vinculante Obligatorio cumplimiento para las partes En este caso el SUTEC y el Ejecutivo Sin embargo, el Ministerio de Economía No ha considerado ninguno de estos acuerdos No ha considerado el convenio colectivo Y con su desatención, postergación y prepotencia Está generando esta respuesta Del Magisterio en el país Entonces, si la situación no se arregla por presencia Y la interposición de buenos oficios del Congreso de la República Llegaremos a una situación que no queremos Y a la que nos hemos empujado por el gobierno Que va a ser el próximo año de una huelga nacional Entonces, nosotros decimos Tenemos voluntad dialogante Queremos solucionar los problemas Queremos mirar a prioridad para educación Y también respecto a los derechos laborales Ahora, profesor ¿Hay tiempo todavía para que se pueda incluir Este presupuesto Que no lo ha tomado en cuenta el Ministerio de Economía Hasta este 30 de noviembre? ¿Tienen esperanza que se pueda dar esto? Nosotros siempre partimos de buena fe, estimados Y consideramos que aquí lo que tiene que haber Es la mirada de prioridad La atención Porque es justo y es legal De las exigencias que plantea el SUTEC Por parte del Congreso de la República Y antes de aprobar el presupuesto El 30 de abril Considerar estas exigencias Es justo plantear Un plan de mejora de la infraestructura educativa Es necesario asegurar Una mirada y atención especial Por el tema de la alimentación Recordemos que de cada 10 alumnos 6 tienen anemia o malnutrición Es importante asegurar capacitaciones Equidad, acceso, conectividad Herramientas tecnológicas Dignificación de los trabajadores Y todo eso se hace con que Con mayor presupuesto El resto es simplemente discurso O el ideal puro Y nosotros consideramos que este Congreso En ese sentido tiene esa tarea Tiene esa responsabilidad De ponerse a la altura De las expectativas de la población Del país Y sintonizar con el sentimiento De los trabajadores En el sentido de que la educación Tiene que ser vista de manera prioritaria Y no con ojos de postergación Como siempre ha sido Ahora, profesor Castro ¿Cuáles son las medidas básicas En lo que respecta A lo que es lo económico? El 6% del PBI Para la educación ¿Qué otros pedidos tienen Para el magisterio? El 6% del PBI Que se respete La política De incrementos Que ha habido A lo largo de todos estos años De aumento para los docentes Y auxiliares de educación Que se asegure El plan de mejora De la infraestructura educativa Igualmente El de la alimentación Para nuestros alumnos El que se respete Los derechos laborales También con respecto A los docentes Que han sido nombrados Que han seguido La lógica meritocrática Que han demostrado Su solvencia Y de unidad profesional Y por tanto No tienen que ser Cercenados en sus derechos Por ejemplo Al de la escolaridad Que es lo que plantea El Ejecutivo Con ese proyecto De presupuesto Tenemos que asegurar Que se cumpla la ley En asegurar Que hayan profesionales De salud En cada institución educativa La ley ya salió Hace un año No se publica El reglamento Y esta necesidad Impostergable De tener un psicólogo En cada institución educativa Se concrete Más cuando observamos Que hay niños Que consumen Que expenden droga Hay bullying Alumnos que portan armas Y van así A la institución educativa Confrostación de alumnos Con profesores Hogares destruidos Violencia familiar Violencia social Entonces esto es fundamental Es prioritario Y el Estado No puede postergar Más esta situación Así es, ¿no? Así es, profesor Sobre todo este caso Que se ha presentado Recientemente De este programa Jali Warma ¿No? De distribuir Leche De esta empresa Gloria Que no era para consumo De los escolares ¿No? Es muy grave ello Lamentablemente Se juega con el hambre Del pueblo Se juega con el hambre De los niños Y aparece Un mal endémico Que es la corrupción Para que Para lo cual Nosotros exigimos Nuevamente La investigación Y la sanción Ejemplar Para los responsables Y la preocupación Permanente Por asegurar Que este tema De alimentación Se ha enfrentado Adecuadamente ¿Qué sentido Tiene tener Buenos profesores O buena infraestructura Si tenemos Alumnos con hambre Y por lo tanto Con dificultad Para apretizar? Ahora Aquí el Estado Tiene que tener Una mirada de prioridad Ahora profesor Entonces Mañana Los profesores Afiliados Al SUTE No van a dictar Clases En los diferentes Colegios A nivel nacional Mañana En el país Hay paro nacional Que involucra A todos Los docentes Y auxiliares De educación Del país Porque la educación Es un tema Transversal Que nos involucra A todos Por tanto Padres de familia Que están coordinando Con nosotros También estarán presentes En solidaridad Con sus maestros En esta justa En esta legal Medida de lucha Ahora Finalmente Profesor Lucio Castro Ayer la Federación De Trabajadores De Reconstrucción Civil del Perú Convocó A una marcha Para la delincuencia Y la inseguridad Ciudadana Para el próximo 19 de diciembre ¿No? Hay una invitación Que ha sido cursada A distintos gremios Incluso Ya se ha sumado La CGTP En el caso De Subte ¿Van a apoyar Esta convocatoria? ¿Hay alguna Coordinación al respecto Para el 19 de diciembre? Para toda acción Justa Que tenga que ver Con el bienestar De la población Y de nuestros alumnos Que se estará presente Es más Nosotros somos parte De la CGTP Y por tanto Está nuestro compromiso De presencia Y de participación Decidida Bien Muchas gracias Profesor Lucio Castro Chimpana Esperamos pues Que estos pedidos Mediante el diálogo Que es muy importante Sean escuchados Por el Poder Ejecutivo Y alcance Pues no Por parte del Ministerio De Economía A asignar este presupuesto Para el año 2024 Si no Va a haber muchos problemas Para el próximo año Muchas gracias Profesor Lucio Castro Muy amable A ustedes Un abrazo Gracias Un abrazo Hemos estado En diálogo Con el presidente Luis Castro Chimpana Secretario General Del SUTE Un abrazo S rue Un abrazo